Bebo demasiado, nunca demasiado lento Un trago de los míos son cuatro de los vuestros Y vuelvo del pogo, estaré sediento Un litro de un grolo ni los restos Vuelvo al ruedo otra vez, el mismo garito de nuevo Otras tres noches sin freno, con mis mosqueteros Estoy que quemo, estoy que quemo Ya huelo, desenfreno, tú que pintas yo me meto Tres chupitos al momento Si me retas yo te venzo Y si doblas me lo quedo como dice el compañero Rubias no me van a no ser que se beban Dos bien frescas y humedas para saciar nuestra boca Tiesa, mi copa se vacía sola Se evapora, coca nuestra no abandona Demasiada droga pa' una noche locamente rota Vida corta, ya lo notas Como sube nuestro efluvio cristalino puro y duro Aroma dama por la pelirroja Me dejaste en coma, empastillado hasta la gonada Mi santa no abandona por la noche a solas Wake up, despierta, te otra vez la cresta La puta barra es nuestra Son, son, crónicas de alcohólicos Son, son, alcohólicos crónicos Borracheras mayúsculas Perdimos las brújulas No nos localizarás en el Google Maps Son, son, crónicas de alcohólicos Son, son, alcohólicos crónicos Borracheras mayúsculas Perdimos las brújulas Nuestra ubicación será la barra del bar Callejones sin salidas Entre májaras y pájaras Andar por las ciudades Dar paseos por el Sahara Te enterrarán arenas movedizas No escaparás, más cuya una palabra Acabarás en el Niágara Escupiéndola en el UVC de algún barucho Cataratas de kebab con patatas hechas al punto Qué rico, qué rico Con toques de coma etílico Y pa' desayunar te gostebo, te dan siolíticos No necesito un médico Lo tengo todo chico Tengo vodka, prozax y un kilo de analgésicos ¿Acaso pierdo el hilo por el camino? Las pocas neuronas que tengo Las mantengo en vilo Mareos y vértigos Retengo mi vómito Hasta que lo suelto en ese bonito vestido Me la suda si hoy no ligo Yo vigilo a la camarera Ya que solo ella sabe ponerme fino Mastico los nudillos del gorila de su novio Todo me da vueltas tío Esto es un agobio Odio siempre ir ebrio Es un problema serio Apenas puedo sostenerme con este equilibrio Soy un sucio anfibio Con ojos viciosos Que necesitan líquidos Como ellos el oxígeno Dí que no, dí que no Que soy un virtuoso Y estudio lo que otros jamás lograrían sobrios Son, son, crónicas de alcohólicos Son, son, alcohólicos crónicos Borracheras mayúsculas Perdimos las brújulas No nos localizarás en el Google Maps Son, son, crónicas de alcohólicos Son, son, alcohólicos crónicos Borracheras mayúsculas Perdimos las brújulas Nuestra ubicación será la barra del bar